Bueno, espero que las estén viendo. Nos hemos quedado aquí en la interpretación del mito de la caverna y ahora vamos a continuar esta visión que realizamos de la filosofía de Platón. Es decir, esta interpretación siempre son interpretaciones. Lo que se hace en filosofía es siempre interpretar. Y en esta ocasión estamos interpretando algunos mitos, particularmente el mito de la caverna y vamos a ver hoy día también el mito del auriga. Entonces, la interpretación de esos mitos a la luz de los filósofos que ya los han interpretado siempre es posible añadir interpretaciones propias. Esa es la labor filosófica en definitiva. Coadyuvar a que haya interpretaciones filosóficas propias, pero conociendo las que ya se dieron, es decir, las que ya hubo y que coadyuvan a tener una visión más completa o más específica sobre algunos temas. Si bien hemos visto que hay varios niveles de interpretación del topo suranos, el mito de la caverna, hay también sin duda una dimensión política. Y esa es la dimensión a la que hemos hecho referencia. Entonces, vamos a continuar este trabajo de interpretación del mito de la caverna en clave política y de otros mitos también, concretamente el mito de la origa, que tiene evidente contenido político también, con lo que veríamos gran parte de la filosofía platónica sobre la política. Acabando esto, la próxima clase vamos a continuar algunos temas referidos a la democracia ateniense, es decir, cómo se organizaba la democracia en Atenas, las distintas instituciones, la participación de los ciudadanos en la eclesía, por ejemplo, y otros aspectos más que vamos a contrastarlos. Vamos a contrastarlos con la organización diártica y gerentocrática de Esparta. Pero eso lo vamos a hacer después. Y también a la luz de interpretaciones contemporáneas de la democracia, y particularmente de la democracia ateniense. Un momentito, estoy anotando a quiénes se han incluido ahora. Bueno, entonces continuamos con los contenidos de Platón. Bueno, hemos visto ya el mito de la caverna. Ahora vamos a referir algunos aspectos sobre el topos uranos. Estas dos palabras griegas, aquí están, pueden verlas. Aquí dice topos, aquí uranos, y evidentemente aquí topos uranos. Topos, significa, en el caso de topos, es, bueno, topografía, por ejemplo, hoy día esa palabra, ¿no? Da lugar a pensar un sitio, un espacio, un terreno, un emplazamiento. Pero también es como decir desde un lugar que uno argumenta, es decir, estoy argumentando desde este lugar. Y estoy argumentando con esta fundamentación que me da a ocupar esta posición. Es decir, tiene tanto el sentido de una noción física, como señalo acá, país, territorio y localidad, como también un sentido teórico, el posicionamiento desde una perspectiva ideológica, por ejemplo, para hablar sobre algo. Entonces, hablar desde tal topos, hablar desde tal lugar, hablar desde tal posición teórica. Bien, eso es en cuanto al valor etimológico, al sentido que en la Grecia antigua se le daba a la palabra topos. Y el término uranos, aquí dice o uranos, pero esta o u no se pronuncia, es directamente uranos, refiere el cielo, es decir, la bóveda celeste, el lugar de los dioses, también el aire. Entonces, el topos uranos, como señalo acá, reúne la noción tanto de espacio físico como la idea del territorio divino. Es decir, también esa idea está referida en la concepción de topos uranos. Entonces, se lo entiende al concepto topos uranos como la morada de los dioses, el mundo de los dioses, el lugar de fuente del conocimiento, o también como normalmente se interpreta en la filosofía platónica, el mundo de las ideas. Es decir, el lugar donde radica lo celestial, los dioses, y en el caso de Platón, con particulares énfasis, el lugar donde están las ideas, el territorio divino, el mundo de los dioses y de las ideas. Entonces, está claro que ese mundo de las ideas es un mundo pletórico, espléndido, maravilloso, perfecto, y en oposición al topos uranos, al mundo de las ideas, está el mundo de los hombres, que es este mundo repleto de ilusiones, de opiniones, de apariencias, de conductas penosas de los hombres, que se advierte en las discusiones absurdas, ridículas sobre las sombras. No son diálogos que hablen sobre las ideas, no son diálogos sobre el contenido último, las esencias, la realidad en su más prístina efectividad y pletórica luminiscencia, que son las características del mundo de las ideas, sino son opiniones bastardas, llenas de penumbra, llenas de sombras, de contradicciones, de estos pobres hombres encadenados a su mediocridad, encadenados a sus limitaciones, que solamente pueden dar lástima a quien conoce el mundo de las ideas. Es decir, hay esta contraposición entre el mundo de las luces y de las ideas, y el mundo de las sombras, las penumbras y la opinión. Inclusive cuando las opiniones no son falsas, es decir, cuando son verdaderas, no adquieren carácter persuasivo, porque no tienen respaldo de argumentación y de fundamentación. Las opiniones no necesariamente son falsas, pero incluso cuando son verdaderas, no tienen el respaldo argumentativo que muestre su necesidad. En ese sentido, son siempre deleznables, porque aun cuando refieran a algo verdadero, no tienen un aparato de argumentación que les dé solidez. Eso está relacionado también con dos palabras griegas que utiliza Platón y que han dado lugar a la opinión, la doxa, aquí dice doxa, como pueden ver, y la episteme, que es otra palabra. En el mundo de las sombras, en el mundo de estos pobres hombres encadenados a sus tristes opiniones, queriendo encontrar ridículas satisfacciones, donde solo cabe la piedad, es decir, el apiedarse de ellos por sus limitadas capacidades y por su imposibilidad de comprender la filosofía como es realmente, aquí este es el mundo de la doxa. Y en el mundo de la doxa solo hay opiniones, creencias, conjeturas, juicios, peregrinos, ridículos, imaginación, apariencia, reputación, búsqueda de cierta fama por los peores caminos, es decir, este mundo de los hombres, tan humano o demasiado humano, es para Platón deleznable, es solo el mundo de la apariencia y de la doxa. En cambio, el topos uranos es el mundo de la episteme, es decir, es el mundo del conocimiento, es el mundo de las ideas en el que está la verdad, el fundamento de las cosas, frente al mundo de las sombras, el mundo de las ideas le da un sentido a la humanidad que ha visto estas ideas y que conoce la verdad. Los hombres del mundo de las sombras, es posible que sus almas también hayan visto las ideas, pero las han olvidado. Están tan apegados a la concupiscencia de este mundo material y deleznable para Platón, que los contenidos gloriosos de la verdad, las ideas plenamente tales, no son recordadas por ellos. Entonces, en el mundo de las ideas lo que existe es el conocimiento verdadero que hace referencia tanto a la ciencia como a la filosofía, es decir, es el mundo del conocimiento, de la ciencia, el saber, es el mundo de las ideas que deslumbra, que ilumina y que da sentido a las sombras. No se olviden que las sombras son proyecciones de la realidad, es decir, las ideas permiten que haya expresiones borrosas de ellas mismas en el mundo de las sombras. Entonces, estas son las concepciones etimológicas y filosóficas de estos conceptos, como son el de Toposuranos y el de Doxa y Episteme. Hay otros contenidos de la filosofía platónica patentes en sus mitos y en sus obras filosóficas. Todas las obras filosóficas, como he explicado, son diálogos, es decir, una larga interlocución entre Sócrates, siempre aparece Sócrates en todos los diálogos, y los demás, sus discípulos, los sofistas que son sus opositores, que quieren desprestigiarlo, que hurden las cosas que hicieron para que finalmente lo condenaran, siempre los mediocres buscando oscurecer a quienes, a quienes representan la luz, el conocimiento, y eso fue efectivamente en la Grecia socrática. Como decía Iván en la anterior clase, Platón no era amigo de la democracia porque fue ese sistema el que condenó a Sócrates a beber la cicuta, pese a que la votación no fue significativamente diferente, muchos quisieron absolverlo, muchos de quienes votaron en la eclesía querían absolverlo, sin embargo, resultó mayoritaria la votación para condenarlo, y efectivamente eso fue un complot de los enemigos, de la verdad, de los enemigos de la moral, de los enemigos de la sabiduría, que eran los sofistas. Entonces, Platón tenía otras concepciones, contrarias evidentemente a los sofistas, diferentes a algunos de sus interlocutores, los interlocutores de Sócrates en los diálogos platónicos, pero que muestran la aceptación de parte de Platón de algunos contenidos míticos, de algunas ideas provenientes de la imaginación oriental, pero que también tenían una gran aceptación en el imaginario popular. Entonces, está claro que Platón no era amigo de la democracia y, por otra parte, difundía algunos mitos de profunda ascendencia en el imaginario popular, dándoles un contenido explícito. Varios mitos, como hemos visto, fueron asumidos en las obras de Platón, otros fueron recreados, cambiados, y otros fueron definitivamente creados. Entonces, la obra platónica, para referir contenidos filosóficos profundos, está vinculada a los mitos. Eso es lo que he sostenido y mostrado en la clase anterior. Como lo hacen otros autores, por ejemplo, Joseph Fischer, como hemos visto. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunas de esas concepciones populares que Platón también las admite y a las que dota del contenido filosófico? Por ejemplo, está la metempsicosis o lo que se llama la transmigración de las almas o también adquiere la forma de reencarnación. Entonces, él supone que hay un proceso en que el alma encarna, se libera, pero también puede volver a encarnar. Esto de la metempsicosis está relacionado con su concepción sobre el alma y el cuerpo, que tiene origen en las ideas orientales, pero también que fue parte de las concepciones populares, las creencias en la Grecia del siglo IV a.C. Bueno, quinto y cuarto antes de Cristo. Bueno, entonces, veamos por una parte la idea del alma y el cuerpo. El cuerpo, en griego soma, aquí está la palabra en griego soma, también da lugar a pensar que el cuerpo es una cárcel. Soma también se usa en ese sentido. Es el cuerpo, pero también una cárcel. Y entonces resulta que el cuerpo aprisiona al alma. Está encerrada en una cárcel. El alma está encerrada, es prisionera del cuerpo. Y eso por etimología. Sema, por ejemplo, es una palabra griega que también significa sepulcro. Y habría un mismo universo semántico en Sema y Soba, de manera que el cuerpo es un sepulcro, es decir, es una prisión, es una tumba también para el alma. El alma es prisionera del cuerpo. Y obviamente aquí hay consecuencias claras respecto de la dualidad. No son lo mismo cuerpo y alma. Y uno aprisiona a la otra. La palabra Sema, que significa tumba o sepultura, también es el lugar del cadáver, también significa augurio, prodigio, señal, aviso, etc. Esos son los significados de la palabra Sema. Entonces, en el cuerpo, que es la prisión del alma, también puede haber, gracias al cuerpo, por decir así, la presentación de ciertas imágenes, la manera en que se explica algún retrato, alguna señal, algún cuadro, algún carácter. Y eso porque, gracias al cuerpo, se expresa el alma. El alma se expresa a través del cuerpo cuando el cuerpo habla. Y en ese sentido también se entiende la palabra Sema, que está por universo semántico vinculada a la palabra Soma, o sea, al cuerpo. Significa Soma, parte del cuerpo, hombre, animal, órgano, materia, pero también corporación, casta y cadáver. Bueno, entonces, es legítimo interpretar, como lo han hecho distintos filósofos sobre la filosofía de Platón, que hay una dualidad de cuerpo y alma. El cuerpo tiene una connotación material y el alma una connotación espiritual. Y un hombre, una persona viva, representa, representa, es la prisión de un alma en ese cuerpo, del alma que es esa persona prisionera en el cuerpo. Ahora bien, ¿qué sucede con la reencarnación? Cada mil años habría un proceso por el que las almas prisioneras en los cuerpos se liberan del cuerpo y que dan lugar a alejarse del cuerpo. Pero ese alejamiento no es indefinido, no es perpetuo, sino que en algún momento vuelve a encarnarse esa alma, es decir, vuelve a ser prisionera, obviamente de otro cuerpo. Y la vitempsicosis o la teoría, la suposición, la creencia en la reencarnación, supone que esa alma va a ser presa de otro cuerpo y de otro tipo de persona expresada en ese cuerpo. Entonces, cuando las almas caen al mundo de las sombras, porque claro, cuando se liberan y se alejan, salen del mundo de las sombras, salen y, de acuerdo a sus características que vamos a ver después, vuelan de nuevo a través del mundo de las ideas, a través del mundo del topo surano. Pero después, indefectiblemente, como son inmortales, las almas son indestructibles y están condenadas a transmigración, es decir, a salir y otra vez quedar presas de otro cuerpo posteriormente, quedan atrapadas en otro cuerpo y son parte, cabalmente, de otra vida, de otro ser vivo. Entonces, esa es la metempsicosis, la teoría de la metempsicosis o la transmigración de las almas que implica también la reencarnación. Ahora, esto está relacionado con el mito de la origa. Sin embargo, vamos a ver algo previamente para comprender mejor el mito de la origa y sus implicaciones políticas. Que un alma reencarne, tomando en cuenta las ideas hindúes, por ejemplo, de la India, y en alguna medida la religión budista, por ejemplo, supone un ascenso, es decir, habría un progreso en la encarnación. De los peores hombres, los que permanecen en el fondo de la caverna, mostrando su mayor vileza, dignos de la máxima compasión por su mediocridad y su estulticia, desde esos hombres habría sucesivas encarnaciones hasta llegar a lo más alto. Y lo más alto es, sin duda, el filósofo. Entonces, la reencarnación para Sócrates, para Platón en realidad, en boca de Sócrates, supone que las sucesivas encarnaciones del alma son como a quedar atrapadas y quedar atrapadas en cuerpos, pero cada vez de hombres superiores. Y sin duda, el filósofo es el hombre superior para Platón. Y Sócrates expresaría el alma filosófica que ha tenido, por decir así, varias encarnaciones hasta llegar al cuerpo de Sócrates, que es parecida a su alma, al alma de los dioses. Los dioses también tienen alma y eventualmente, claro, también cuerpo, viven en el Olimpo, son inmortales, pero son superiores sus almas a todas las almas de los hombres. Entonces, el alma filosófica de Sócrates representaría la encarnación de la más alta y superior expresión, es decir, mostraría la encarnación superior del alma que encuentra un cuerpo del filósofo, que encuentra el cuerpo del filósofo, por ejemplo, el cuerpo de Sócrates. Entonces, la reencarnación supone un ascenso progresivo. Eso es lo que dice el budismo también, que incluso admite que habría encarnaciones en animales de almas hasta superar esas encarnaciones, esas cárceles y llegar a las cárceles de los hombres. Bueno, resulta entonces que hay otra vez aquí fuerte influencia de las ideas religiosas, de los mitos, pero que se expresan con el contenido filosófico de Platón. Bueno, la muerte entonces, la muerte no es el final, es el fin del cuerpo corruptible, de la carne que se transforma y finalmente se diluye, pero no es el final del alma. Y por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, a Sócrates, si ustedes leen la apología de Sócrates, hay dos apologías de Sócrates, ¿no? Sócrates recuerda no olvidarse de ofrendar un gallo a Asclepio después de que muera el dios de la medicina, es el dios Esculapio de los romanos y Asclepio de los griegos. Y efectivamente esa ofrenda es porque Sócrates habría recuperado la salud, pero eso no es así. ¿Cómo es que va a haber un gallo como ofrenda a un dios cuya ofrenda se hace cuando un enfermo recupera la salud? Es que está haciendo Sócrates oferencia a que su alma no va a morir, va a seguir siendo saludable su cuerpo, morirá, su cuerpo será deteriorado, corrupto finalmente por la cicuta, pero su alma estaría plena de salud y era más era la superior, era la más alta de las almas de los hombres, el alma filosófica. Entonces, así se entiende el gallo, la ofrenda del gallo a Asclepio, ¿no? Eso interpreta, por ejemplo, Dumesil, que es un intérprete muy sagaz de algunos temas como este, por ejemplo, George Dumesil interpreta que el gallo Asclepio representa la salud del alma de Sócrates y, por lo tanto, la resurrección de un alma pletórica de salud y que habría alcanzado la más alta, el más alto nivel de calidad de alma entre los hombres similar al alma de los dioses. Entonces, su alma inmortal, el alma de Sócrates, iba a pasar a una forma posterior de encarnación también de algún filósofo. Entonces, aquí se ve cómo, por ejemplo, el rito, un rito de ofrendar un gallo cuando un enfermo sana adquiere otro sentido en la obra de Platón y muestra la sabiduría de Sócrates que efectivamente hace referencia a que con su muerte el que más ganaba era el propio Sócrates, no sólo porque sería recordado la historia por semejante afrenta de los despreciables sofistas, sino porque ganaba puesto que siendo su alma inmortal encarnaría en un cuerpo de una persona inclusive superior a Sócrates con mayor calidad filosófica y por lo tanto le hacían un favor los pobres envidiosos y miserables de los sofistas miserables de alma porque eran ricos la mayoría eran ricos porque cobraban por lo que enseñaban frente a quien expresaba la sabiduría más profunda y que no cobraba por mostrarla a sus discípulos bien entonces estos aspectos de la vida cultural ateniense muestran como Platón asumía las creencias los mitos y los contenidos culturales dándole un contenido filosófico evidente además de ver la cicuta sería irónicamente el mantenimiento de la salud del alma del juicio recto y esto es lo más importante políticamente si ustedes han leído la apología de Sócrates un personaje que es critón le propone a Sócrates escapar de la cicuta y lo hace dos veces y le dice incluso que está ya el guardia sobornado que hay un caballo encillado para que él lo monte y salga de Atenas escape de la condena y bueno continúe su vida donde pueda hacerlo libre de esa condena injusta por una escasa cantidad de votos dada la tramoya que organizaron los sofistas por su deplorable calidad no solo de pensadores sino calidad humana ahora bien en las dos ocasiones Sócrates se rehúsa a ser parte de ese escape es decir a protagonizar el escape que ya estaba prácticamente organizado y solo requería la anuencia de Sócrates y en la justificación que hace Sócrates hace referencia al deber cívico es decir esta parte política sin duda es muy importante en la filosofía política de Sócrates y también en la concepción de Platón las leyes pueden ser justas pero también hay la posibilidad de que den lugar a cometer injusticias es decir el hecho de que sean justas no significa que no den lugar a que mañosos artífices de esas leyes que las pervierten que las manipulan que las trastocan en lugar de realizar actos justos realizan actos injustos incluso cumpliendo las leyes y ese es el caso de la condena de Sócrates sin embargo pese a que el veredicto la decisión mayoritaria fue de condena viviendo condena a muerte viviendo la cicuta es parte del orden legal que se consuma la condena es decir que efectivamente Sócrates muera pero ante la alternativa de responder a ese acto injusto manipulado por los sofistas y que expresaba una mayoría discutible Sócrates cumple la condena por conducta moral aquí se advierte la relación entre la moral individual y los preceptos jurídicos colectivos de la polis en este caso de Atenas es decir al margen de que la decisión haya sido mayoritariamente injusta y que se estaba condenando a la muerte a un inocente con acusaciones sin sentido fíjense que las acusaciones sin sentido siempre tienen siempre son usadas por la peor gente por la gente inmoral la gente que se dedica a des desacreditar a los superiores a los que tienen evidentemente una calidad filosófica superior como era el caso de Sócrates entonces frente a esas manipulaciones a esas acusaciones injustas y ese sin sentido del mismo juicio que fue hábilmente orquestado por este grupo de sofistas que fueron Anito Melito y Licón estos deplorables personajes de la historia y de la filosofía dando lugar a esa votación lo cierto es que hubo esa decisión y la decisión de política de que Sócrates muera viviendo la cicuta es asumida y cumplida por el mismo Sócrates pese a que tenía la oportunidad de escapar y de evitar su propia muerte entonces que haya decidido eso cumplir la decisión del sistema político y de las leyes supone la conducta moral de Sócrates que significa moralmente que yo siendo parte de un sistema sociopolítico con leyes establecidas y que funciona de alguna manera pese a ser víctima de una decisión injusta la acepto y la cumplo la acepto hasta el extremo ese es el deber cívico es decir la conducta moral de Sócrates le obliga a cumplir su deber cívico pese a que era consciente y tenía todos los argumentos para mostrar que él no tenía ninguna culpabilidad en las ridículas acusaciones que le hicieron los tres sofistas entonces aquí se advierte en este hecho y eso se ve también en el libro de en el diálogo platónico la apología de Sócrates y hay otro con el mismo título de otro discípulo de Sócrates que muestra cómo la moral está determinada por el deber cívico o por las decisiones de una institución política jurídica que era en ese momento la organización ateniense de las leyes y sus decisiones en ese sentido Sócrates evidencia la el sometimiento de la moral a los designios políticos pese a que estos puedan ser arbitrarios injustos y resultado de la manipulación y eso muestra también que esta democracia ateniense de la que vamos a hablar en la próxima clase era también vulnerable a la manipulación a la corrupción y también como todos los sistemas a la mediocridad de quienes simplemente envidian a quien tiene superioridad en todos los sentidos bueno entonces el hecho de la muerte de Sócrates que haya bebido la cicuta al margen de sus argumentaciones irónicas porque él siempre argumentaba con ironía referidas a que quien ganaba más con su muerte era él mismo y que Melito Anito y Licón la historia lo recordará como la ignominia presente en estos pobres individuos que sólo pueden odiar e instrumentar su odio contra quienes son superiores a ellos y que gracias a esa muerte a su propia muerte él y sus enseñanzas quedarán en la historia y su actitud será considerada como un ejemplo de vida moral y de cumplimiento político entonces esas son las características de la muerte de Sócrates además de la ofrenda del gallo Asclepio que muestra lo indicado bien dicho esto veamos ahora el mito de la origa en que consiste este mito que aparece especialmente en una obra también de madurez de Platón que se llama Pedro hemos dicho que el alma según las religiosas hindúes asumidas por los griegos antiguos es inmortal es aprisionada en el cuerpo cuando la persona tiene vida y cuando muere se libera de la cárcel del cuerpo eso está claro por otra parte todas las almas hasta las más despreciables de los pobres individuos que envidian a Sócrates esos tres sofistas por ejemplo compartirían algo de la esencia divina es decir todas las almas tendrían algo en común y ese algo en común sería tener algo del polvo divino por decir así o de la luz divina es decir lo más material lo más corruptible lo más corporal está radicado sin duda en el cuerpo no en el alma y en el alma está lo más espiritual lo que es propio de los dioses tienen la luz y el espíritu divino hay el mito de la origa que está representado por ejemplo en estas dos fotografías aquí un vaso griego que es una origa pero no es una origa común porque tiene caballos alados fíjense y esto en la representación pictórica de una vasija griega antigua hay muchas concepciones míticas costumbres prácticas que se expresan en la pictografía cerámica es decir en los motivos que decoran las por ejemplo las vasijas y aquí está sin duda el mito de la origa es decir un cochero que dirige dos caballos y los caballos están alados entonces estos tres elementos el cochero y los dos caballos uno es negro y el otro es blanco y el blanco es bueno y hermoso como dice aquí el caballo hermoso y bueno que es el caballo blanco y el caballo negro tiene mucha fuerza pero es feo y brioso y brioso significa que tiene energía es indomable quiere llevar al carro por donde él querría que vaya ese es el caballo negro y él aúriga debe controlar a ambos aunque el caballo blanco es dócil es bueno y fácilmente responde a las órdenes del auriga en cambio el caballo negro es el caballo brioso feo que quiere imponer su voluntad contra el auriga y sus órdenes a través de las riendas las almas de los dioses el auriga y el caballo blanco son buenas y dóciles ascienden al mundo de las ideas donde se nutren de las esencias dando vueltas o sea las almas este auriga con dos caballos uno blanco y uno negro es una imagen es una alegoría solamente de las almas de los hombres obviamente de las mujeres también pero no de los dioses los dioses no tienen un alma con caballo negro los dioses pueden conducir carros de muchos caballos no solamente de dos pero todos son caballos blancos caballos dóciles caballos que obedecen las órdenes de la auriga la auriga es el cochero y efectivamente los dioses las almas de los dioses giran en el topo surano es decir dan vueltas por el topo surano viendo las esencias viendo la belleza en sí viendo la justicia en sí viendo la verdad en sí como las ideas existentes en esta realidad perfecta magnífica y luminescente que es el topo surano y sus almas permanecen ahí hasta que eventualmente pueden también encarnar pero no en cuerpos perecederos sino en cuerpos inmortales aunque eventualmente alguna vez algún cuerpo de algún dios pueda perecer de todas maneras es diferente el vito de la auriga que se aplica en cuanto a la presencia del caballo blanco a las almas de los hombres a diferencia de los aurigas que expresan el alma de los dioses que solamente conducen con facilidad y docilidad a través del topo surano el caballo negro en el caso de los hombres no le gusta no está bien no admite remontar las alturas del topo surano quiere lo material quiere lo cósico que hay en el mundo de las sombras y por eso su brío lo encamina lo dirige hacia abajo es decir es el caballo que tiende el coche hacia abajo hacia lo corrupto hacia lo material hacia lo concupiscente y por otra parte el caballo blanco es dócil y tiende hacia arriba le place el mundo de las ideas de desplazar a la origa para que vea descubra redescubra de nuevo vea la plenitud de las ideas en su máximo esplendor y bien la verdad todas las ideas magníficas a las que hace referencia Platón en sus diálogos todos los diálogos son una búsqueda son un cuestionamiento a través de la evidencia de la deliznable opinión vulgar en primer lugar de los sofistas sobre la esencia de las cosas es decir cuál es la esencia de la belleza cuál es la esencia de la verdad la esencia de la justicia y así sucesivamente sobre todos los temas que tienen que ver con la filosofía la búsqueda de lo bueno y bello la calo cagatía se llama en términos griegos a esta búsqueda de lo que es lo más importante que es lo bueno y bello y como señala Platón por encima de eso está la idea del bien o del subo bien bueno entonces esta esta origa que conduce al caballo negro y al caballo blanco tiene inicialmente un vuelo a través del mundo de las ideas diríamos la primera vez que se montó esta origa el mundo de las ideas vio las esencias vio las ideas y es posible que no haya podido controlar muy bien al caballo negro y haya no haya reparado en la prístina naturaleza esencial de las ideas y las haya pasado rápidamente y conducido por la fuerza oscura del caballo negro haya encarnado que encarne el alma porque el alma son estas tres almas es decir hay tres fuerzas en el alma de los hombres la fuerza de la origa que es la fuerza de la razón la fuerza del caballo blanco del corcel blanco que es la obediencia y la búsqueda de ver las ideas y finalmente el caballo negro con las características que hemos visto la fuerza concupiscente el placer de lo terrenal etcétera cada una de estas fuerzas son los componentes del alma humana y el alma humana en su primer viaje a través de el topo surano es decir de este mundo de las ideas ha podido ver más o menos bien en algunos casos muy poco casi nada las ideas los que han podido ver domando al caballo negro restringiéndolo restringiendo su fuerza hacia abajo y han podido impulsar un vuelo más alto y de mayor alcance visual dan lugar a que la origa haya visto mejor las ideas es decir conozca el fondo de las cosas en su más prístina realidad su propio mundo en este mundo celeste del topo surano y ese a origa finalmente como también el que rápidamente es conducido a una encarnación violenta sin apenas ver las ideas terminan encarnados pero las dos almas han visto por lo menos algo o bastante bien las esencias las ideas ahora bien cuando nace un nuevo ser humano ya se da la encarnación del alma es decir ya tiene alma y su alma ha de ser la de la origa que vio mucho o la de la origa que vio poco o de la origa que no vio casi nada de las esencias pero todos al pasar el río del olvido esas almas se olvidan precisamente el eteo en el eteo se olvida de que de lo que vieron entonces se trata del alma que vio mucho del alma que vio casi nada se olvidan de las visiones que tuvieron de las ideas de las esencias en sí mismas por lo tanto cuando el hombre crece ya llega a una edad racional de comprensión del mundo no es que conoce las esencias porque de pronto su alma se sale del cuerpo y va al mundo de las ideas y vuelve y dice si la verdad es esta no sino porque recuerda esa es la teoría de la anamnesis platónica entonces si el alma de la origa vio mucho y el ser humano en cuestión recuerda y recuerda con claridad porque vio mucho entonces tenemos el alma de un filósofo el filósofo que sabe mucho y es consciente de que no sabe nada esa es la ironía de Sócrates yo solo sé que no sé nada en realidad sé mucho pero lo mucho que sé es nada comparado a lo que no sé y porque sé mucho sé cuánto no sé esa ironía es evidentemente la actitud de un sabio y de alguien humilde frente al conocimiento totalmente opuesta a la de los sofistas que se daban de sabio sofista quiere decir eso también el que sabe entonces Sócrates tiene una actitud filosófica que sabe mucho pero que sabe también que desconoce más lo que se desconoce es siempre más que lo que se conoce aún el más sabio de los hombres y precisamente siendo sabio uno se da cuenta de esa situación de la limitación que es saber tampoco frente a lo que no se sabe frente a lo que no sabe entonces el alma encarnada del filósofo sólo recuerda borra las barreras para recordar su alma recuerda cómo vio en ese gran vuelo que se daría cada diez mil años y que daría lugar a ver las esencias en primer lugar volando a la cabecera las almas de los dioses encabezadas todas por Zeus el padre de los dioses el rey de los dioses el dios de los dioses que encabezaría esa comitiva de después los doce dioses del Olimpo y así sucesivamente en una gran vuelta que ve las esencias en su plenitud y totalmente y después estarían las almas de claro los que van a ser filósofos y así sucesivamente en las últimas filas estarían las pobres almas también con un caballonero y un caballo blanco de quienes no pueden dominar sus impulsos sus apetitos sus deseos de poder de placer y que hacen lo imposible por lograr eso es decir las almas gobernadas por el caballo negro que termina influyendo termina influyendo para que su visión del topo surano sea limitada sea restringida y no alcance a descubrir la esencia de las cosas las ideas en sí mismas de una manera aceptable de una manera como las conocen los dioses y los filósofos entonces esto da lugar a tres tipos de hombres en en Fedro hay más ¿no? hay nueve tipos de hombres que vamos a ver después pero en las interpretaciones de varios teóricos de la política y particularmente de Jean Bouchard que lo he citado en varias ocasiones hay en el mito del auriga tres porque son tres los componentes da lugar a tres naturalezas diferentes es decir cuando el alma gobernada por el caballo negro da lugar a una persona esa persona va a tener alma eminentemente concupiscente todos los hombres tenemos las tres dimensiones los tres factores los tres componentes pero en algunos casos el caballo negro es dominado sometido otros casos no lo es bien en el caso en que el caballo negro no es sometido por el auriga y el caballo blanco termina persiguiendo al caballo negro se da esta este alejamiento de las ideas en el topo surano y por lo tanto se da también la preeminencia del alma concupiscente decía que todos tenemos las tres almas pero una es la que prevalece sobre las otras dos y esa es la naturaleza diferenciada que da lugar a una organización estamental políticamente hablando es decir todo esto es para comprender la utopía platónica el mito de la origa las tres almas y la fuerza que prevalece es la explicación mítica con alegoría de lo que entiende Platón son las naturalezas diferentes prevalecientes entre los hombres y no estamos hablando de una diferencia ocupacional si esta persona se dedica a la política pero también podría haberse dedicado a la agricultura bueno puede ser así en la realidad pero él habla de la organización política perfecta y en la organización política perfecta el que tiene alma conjuficiente no debe ocuparse de la política es una aberración inadmisible que un individuo ávido de poder de riqueza de sexo inclusive pedófilo tenga poder porque va a usar el poder para gratificar esos instintos negros oscuros que son de su naturaleza que son propios de su naturaleza concupiscente es decir lo peor que le puede pasar a la sociedad es que sea gobernada por alguien de alma concupiscente que utiliza el poder para su propio beneficio para su propio goce para el beneficio de sus asláteres de sus familiares de sus allegados y siempre de los alameros que pululan dando elogios y mentiras en torno a las virtudes inexistentes de este sujeto despreciable que ocuparía el poder sin tener ningún mérito y el mérito es tener un alma orientada a gobernar y el alma concupiscente no está orientada a gobernar porque gobernar bien según el sumo bien es realizar el bien común es decir lo que sea beneficioso para la mayoría lo que sea sabio y que sea justo sabiendo que es lo mejor y realizando lo que es justo y este pobre hombre de alma concupiscente no tiene idea de lo que es eso no tiene idea de lo que es la justicia la realización de la idea de la justicia la realización de la idea del bien la realización de la idea de la igualdad según el estamento porque aquí tenemos tres estamentos de personas que son solo de alma concupiscente despreciable material corpórea y deseosas deseosas y ávidas de riqueza de poder y por otra parte los de alma irascible y de alma racional entonces cuando Platón plantea una sociedad perfecta llamada por Tuchard el comunismo castrense lo que señala es que quienes tienen en su naturaleza en su cuerpo un alma concupiscente deben ocuparse de lo que es propio para ellos y que es propio para ellos las actividades agrícolas ahí se van a realizar así van a ser felices y es un riesgo enorme para la sociedad política que ellos tengan poder porque lo van a usar de la forma más deplorable de la forma más inconveniente contraria al bien común entonces el alma concupiscente de quienes tienen prioritariamente tal es efectivamente un despropósito político en la utopía platónica los otros individuos que tienen alma irascible o alma racional tienen efectivamente otros valores tienen otras prioridades quienes tienen alma irascible es decir que tienen una reacción colérica eventualmente la tienen esa reacción porque valoran ciertos aspectos como son la dignidad algo incomprensible para el de alma concupiscente valora la gloria es decir por ejemplo la gloria militar la valentía el talento la obediencia la disciplina algo incomprensible para los de alma concupiscente que creen en la astucia que crean en la triquiñuela que creen en sus propias mentiras los de alma irascible deben gobernar deben gobernar porque tienen valores fundados en la actividad eminentemente militar disciplina valentía gloria trabajos conjuntos lealtad para alcanzar objetivos generales condiscentes con el bien común entonces estas personas de alma irascible deben gobernar como guardianes junto a los de almas racionales estamos hablando de quienes tienen prioritariamente una de las dos almas tiene en nada está aplastada es el caballo negro que hace las conductas de esta p hace del gobierno eso está con gobernado por su alma y hace parte del gobierno es decir ellos deben gobernar en una sociedad perfecta deben gobernar tanto los de alma irascible prioritaria como los de alma racional prioritaria los de alma irascible son los militares con los valores indicados y en ese sentido son la garantía de una buena organización y funcionamiento de una sociedad política resguardada con la fuerza de las armas es decir ellos garantizan la estabilidad y el funcionamiento según la organización de esa sociedad que para Platón no es ni mucho menos la organización democrática es una organización dada por la naturaleza diferenciada de los hombres en que los de despreciable alma concupiscente tienen que ocuparse con las actividades del vientre de la sociedad así las llaman que son las actividades que den lugar a satisfacer las necesidades de alimentación por ejemplo y también de disposición de bienes artesanales en cambio el alma irascible el alma de quien de quienes tienen estos valores militares y que están radicados en la fuerza y la amplitud del tórax en el cuerpo social y político de la sociedad son el resguardo los campesinos y artesanos también representan los brazos en cuanto son los que hacen los que hacen la los que producen los bienes de la sociedad en cambio los de alma irascible representan sin duda los valores militares y finalmente en quienes prevalece el alma racional es decir en quienes auriga tiene absoluto control de los dos caballos y los conduce a los caballos deteniéndose para ver mejor las ideas esa alma que está cerca a la comitiva de los dioses que no es la última fila destinada a descalabrar y que el caballo negro se precipite en la caída del alma en el cuerpo es decir esas almas con prioridad de la fuerza de la razón en que la auriga tiene control de los dos caballos son la razón y el cerebro de la sociedad y en primer lugar deben ser los filósofos aquí está la tesis del filósofo rey ¿por qué debe ser un rey el filósofo en la sociedad perfecta utópica presentada por Platón porque evidentemente él es esa persona ese filósofo es el que ha visto se ha detenido ha dado vueltas para ver mejor las esencias y en primer lugar como hemos dicho la esencia de la justicia entonces esta alma racional preeminente es la que da lugar a que estas personas encarnaciones de almas racionales sean los filósofos y en el mejor sistema político sean los filósofos reyes también podría ser una mujer es notable que en Platón no haya esa discriminación de género en el sentido de que las militares no puedan ser tales también pueden ser mujeres las de alma irascible con los valores de la milicia también pueden ser mujeres las de alma racional con preeminencia de la razón y que y cuya radicación fundamental es en el cerebro del cuerpo social entonces el cerebro el tórax el abdomen y los brazos constituyen así las funciones dadas no por porque bueno yo decido ser político y como aquí hay que mentir hay que engañar mi éxito está garantizado eso sucede en las tristes sociedades en las que los valores están invertidos y prevalecen los valores del deseo la mentira la astucia como si fuesen valores políticos en sociedades donde prevalecen los valores dados por el bien común se busca que efectivamente los de alma racional y mayor conocimiento de las esencias tengan el mando y eso es para Platón una sociedad estamental por naturalezas diferentes de los integrantes para cumplir funciones distintas bien en Pedro esta obra a la que hago referencia hay nueve tipos de alma en la que él señala efectivamente el grado en que las almas habrían visto las ideas y las recordarían porque también importa el recuerdo no solamente que las hayan visto obviamente si no las han visto porque su caballo negro precipitó la caída no van a recordar nada pero es posible que algunos no tengan la actitud la predisposición a recordar porque quien recuerda sabe que es el fondo de las cosas la esencia de las cosas el bien descubre que es el bien el sumo bien como el sol de las esencias esa es la metáfora que usa cuando el filósofo sale de la caverna todas las cosas son las esencias representan las esencias en su claridad en su luminidad en sus colores ya no son las sombras opacas del mundo del fondo de la caverna sino son las cosas materialmente reales y lo más importante de eso es el sol entonces el sol aparece como la idea de las ideas la que les da las hace visibles las ilumina y ese es el sumo bien entonces para quien haya visto el sumo bien haya visto las ideas y las haya regocijado su alma en su contemplación que es lo que sucede a todos pero no a todos por igual y que quiera recordar va a recordar y ahí en primer lugar el que ha visto y el que recuerda es el filósofo que está destinado a una vida superior y bienaventurada no con los valores de los concupiscentes que eso es ridículo sino con los valores de la verdad con los con los valores de realizar el bien común con los valores de la justicia en primer lugar como reyes los reyes también que hayan visto y que recuerden y que cumplan las leyes y que construyan leyes están también en este grupo entonces aquí tenemos dos tipos de alma que son parte de la alma de los filósofos y los reyes y en cuya cuya alma efectivamente está dirigida por el auriga propiamente dicho es decir son los guardianes aquí interesa ver que tanto los políticos los filósofos que son como consejeros de los políticos o directamente el filósofo rey son parte de los guardianes y la otra el otro grupo el grupo de los pobres hombres de alma concupiscente que solo aspiran a reproducir beneficios populares y concupiscentes no es es el grupo de los gobernados es decir los guardianes son los que gobiernan tanto políticamente como militarmente es decir el primer y el segundo grupo filósofos y reyes y el tercer grupo el alma de los guerreros que resguarda militarmente la polis griega eso es sumamente importante en tiempos de guerras internas como la del peloponeso o guerras externas como las médicas contra los persas entonces fíjense que los guardianes es decir los filósofos los reyes filósofos que pueden ser consejeros políticos de los reyes y los guerreros es decir los militares tienen además características específicas en esta organización utópica perfecta ¿cuáles son? no tienen propiedad privada y es esto lo que vamos a ver después cuando veamos la realidad espartana en el mito de la origa y en la república lo que se advierte es que los guardianes no tienen vida privada es decir no tienen familia no acumulan propiedad privada porque si tuviesen usarían el poder para beneficio propio si tuviesen esa prerrogativa de acumular bienes para sí mismos sus valores y su alma comenzaría a ser gobernada por el caballo negro entonces hay que colocar cortapisas a los políticos a los guardianes a los militares para que no se corrompan para que no empiecen a robar para que no empiecen a mentir para que sigan cultivando los valores de gloria de disciplina y de resguardo de la polis militarmente o los valores de guía racional justa de la polis políticamente estableciendo que no van a usar de ningún modo el poder para su propio beneficio en ese sentido los guardianes no tienen propiedad privada no tienen familia no tienen la posibilidad de usar el poder para un beneficio propio aquí en el tipo 3 encontramos los guerreros en esta división que hace Platón de los nueve tipos de alma donde además el peor tipo es la del tirano es decir del gobernante ignorante del gobernante que hace uso arbitrario del poder de este pobre político que no ha hecho sino traer las desgracias a su sociedad o el triste papel de quien ni siquiera comprende las potencialidades que tenía para mejorar el estado de cosas existente previamente y después de su gobierno es decir esa es la peor alma la ínfima en categoría la del tirano en tanto que el tercer grupo es la de los guerreros y políticos con formación militar aptos para el mando que tiene lugar su acción como una acción fundamental de resguardo de la unidad y dignidad organizacional y política de la polis y bueno las almas de los artesanos y los y los demás siete ocho nueve en el fondo tienen un alma concupiscente un alma popular que los guardianes no tengan familia que no tengan propiedad privada que no puedan usar el poder para beneficio propio a que da lugar que viven en viviendas comunes que son para hombres para mujeres que tienen relaciones sexuales indiferenciadas de grupo de un grupo con otro grupo que los hijos no saben quiénes son sus padres sólo pueden saber quiénes son sus madres pero después son separados de las madres y educados por el estado por la polis aquí la educación adquiere un carácter sumamente importante porque la primera función de la educación y esta también es una política educativa en este caso una política de estado es que la educación descubra quiénes tienen qué alma y los formen para eso si la educación descubre tempranamente que una persona tiene alma de guerrero debe formarla para que sea un excelente guerrero si la educación descubre que una persona a pierna edad tiene alma filosófica debe formarlo la sociedad para que sea filósofo para que sea un mando para que eventualmente sea filósofo lo mismo si es rey o tiene un alma para ser rey no es que el que es rey va a tener un hijo o la reina va a tener un hijo y eso va a ser hereditario no hay tal en la utopía platónica no se hereda ningún reino por ser hijo de la familia noble es más se pierde porque todos van en igual calidad a ser educados por el estado no es que fulanito es el hijo de tal y por lo tanto va a tener beneficio se lo va a elegir se lo va a nombrar como el mejor cuando no lo es no primero hay que determinar si tiene alma de filósofo de rey si su auriga gobierna los dos caballos o no lo hace y si no lo hace la educación va a establecer que sea quien sea proceda de cualquier madre va a ser parte de los ciudadanos que trabajan en el campo trabajan como artesanos se ocupan de alimentar y de producir lo que es necesario para la polis griega en definitiva la educación orienta la ocupación y la ubicación funcional de los ciudadanos sean guardianes o no descubriendo el alma que prevalece en los educandos y esa es la política educativa de la polis utópica griega según platón bueno entonces vamos a tener algunos contenidos más que desarrollar sobre esto mismo la próxima clase en la que después vamos a hablar de Esparta y de cómo esta polis griega ideal se parece en la realidad a Esparta bien no sé si tienen alguna alguna pregunta algún comentario adelante por favor o no sé